Seguramente usted recuerda que en el transcurso de esta semana hemos estado informando acerca de los puntos que se han habilitado en todo el territorio nacional, al igual que en la ciudad de La Paz, serían aproximadamente 16 estos puntos para que usted pueda aproximarse y de esta manera realizar la correspondiente inspección técnica vehicular. Se ha ampliado el plazo hasta el 8 de diciembre, recordemos que está para que usted pueda aproximarse desde el mes de agosto, sin embargo se ha ampliado hasta el 8 de diciembre, pues estaremos conociendo específicamente estos detalles, qué es lo que se controla, qué ocurre. En todo caso, una vez que pase esta fecha y usted todavía no cuente con esta roseta de inspección técnica vehicular, cuáles son estas sanciones, pues estaremos conociendo cada uno de estos puntos a continuación, junto al coronel Ricardo Pérez Andrade, quien es director departamental de recaudaciones de la Policía Nacional, nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto que nos esté acompañando. A ustedes las gracias por este espacio. Es importante abordar este tema para que la población conozca. Se ha vencido ya este plazo, sin embargo se ha decidido que se estará ampliando por un lapso hasta el 8 de diciembre. ¿Cuántos son los vehículos que hasta el momento ya realizaron la inspección técnica vehicular? Bien, a nivel nacional hablamos porcentualmente con los primeros datos que nos ha proporcionado cada una de las direcciones departamentales. Estamos hablando de un 75% de vehículos que habrían pasado a la inspección técnica vehicular. ¿75% en todo el país? Así es. ¿Se espera poder cubrir hasta el 8 de diciembre lo restante? Esperamos que así sea, ¿no? Siempre tenemos en consideración aquellas personas que son renuentes a la inspección vehicular. Nuestro objetivo es llegar al 90%. ¿Qué es lo que se controla en esta inspección? Bien, fundamentalmente la inspección técnica verifica el sistema mecánico, el sistema eléctrico, el sistema de frenos y el equipamiento de primeros auxilios como de auxilio mecánico. ¿Qué pasa si no se cuenta con todos los requisitos necesarios, no está en óptimas condiciones un vehículo que ha pasado también aquí en la ciudad de La Paz? ¿Qué ocurre? Estos son rechazados de la inspección y tienen un tiempo prudencial para poder subsanar las observaciones que se les haga para nuevamente apersonarse a cualquier punto de la ITB para hacer la inspección correspondiente, siempre y cuando haya, le decía, subsanado las observaciones que se les hace. En La Paz, ¿cuántos vehículos de los que ya se ha logrado realizar esta inspección han sido rechazados? A nivel nacional manejamos los datos, han sido 6,285 vehículos que han sido rechazados, 4,000 particulares y 2,000 públicos, de los cuales han retornado aproximadamente 3,000 ya con las observaciones realizadas. ¿Qué pasa en caso de que vence este plazo, el 8 de diciembre, a todos aquellos vehículos que estén circulando pero no cuenten con una roseta, que no cuenten con la inspección técnica vehicular porque van a iniciar estos operativos de control en diferentes puntos? ¿Qué ocurre con aquellos vehículos que no cuenten con esta roseta? ¿Cuáles son las sanciones? Primero, se va a establecer una sanción a partir del 9 de diciembre, esto ya ingresa directamente en el sistema del RUAD, de 100 bolivianos. Asimismo, en los diferentes controles que haga la institución policial a nivel nacional, van a poderse ver perjudicados para poderse trasladar ya sea interdepartamental, interprovincialmente o en sus desplazamientos cotidianos. ¿No se retiene el vehículo? ¿No se procede de esta manera? ¿Tan solo es la multa? No, se va a retener para que se haga su inspección. Después del 8 de diciembre nosotros vamos a mantener con algunos puntos de inspección para que aquellos que hayan sido o se hayan rezagado hagan la inspección vehicular o sean resultados de los controles policiales cotidianos. Es decir, yo estoy circulando en mi vehículo, no tiene la roseta, se procede a este control, me detienen para poder verificar si es que cuento o no con esta roseta. ¿Se detiene el vehículo en ese momento? ¿Se lo traslada hasta uno de estos puntos de inspección? Se lo traslada a dependencias de tránsito, para que se inste al conductor a realizar la inspección técnica vehicular. Un elemento particular, la inspección de este y el anterior año no tiene roseta de inspección. Tenemos ya aplicaciones a través del internet que podemos verificar conjuntamente la ANH y el RUA si los vehículos han pasado o no a la inspección técnica vehicular. ¿Cuánto tiempo demora en realizarse la inspección técnica? Entre 15 y 20 minutos, dependiendo de las condiciones del vehículo. ¿Se puede realizar la reserva también mediante internet? Ya no. No. A partir del 8 de diciembre, es decir, a partir del día martes, estoy hablando del día de hoy. Que se reanudó nuevamente. Exacto, que se amplía el plazo de la inspección y ya no existen reservas de internet. Cualquier ciudadano que sea persona a cualquiera de los puntos de la ITV debe hacerlo de manera directa. Es simplemente hay que ir, hay que permanecer en la fila. Exacto. Tenemos para ello 16 puntos de inspección técnica vehicular a lo largo y ancho de la ciudad y 4 equipos móviles para poder reforzar aquellos en los que exista una afluencia masiva. ¿Cuáles son estos puntos que se han habilitado en la ciudad de La Paz? Son 16. 16. Por citarle, están en Miraflores, en la avenida Zabaleta, cerca a la rotonda Villalobos y Zabaleta, en la plaza Villaruel. Estamos también en Alto Brajes, en la zona sur en Seguencoma, dos en Achumani, uno en Los Pinos. Luego tenemos en La Portada, en Chamoco Chico, tenemos también en Achachicala, tenemos en la periférica, en Villa Copacabana y la, como lo que le decía, ¿no? La Portada. A nivel nacional, ¿cuántos son los puntos? Entre ellos, 175 puntos. ¿175 en todo el país? En todo el país, exacto. Que se han habilitado para que puedan trasladarse y de esta manera realizar la inspección. ¿Cuáles son los horarios en los que se puede aproximar el ciudadano? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 17 horas, de manera continua, y los sábados de 8 de la mañana a 15 horas, también de manera continua. ¿Los controles a partir de qué fecha iniciarán? ¿El 9 o estarán iniciando días antes, como se solía hacer en pasadas gestiones? Vamos a coordinar esto también a través de las disposiciones que emanen del Comando General, a través de los comandos departamentales, para que estos controles, en su fase inicial de carácter preventivo, se inicien antes de que se vence el plazo. Entonces, esperemos que no acontezca con lo que ha sucedido, ¿no es cierto? El fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, han masificado los diferentes puntos. Y obviamente las molestias no solamente son para los que ya hicieron la inspección, sino también para los ciudadanos de a pie o que se trasladan a sus vehículos, que tienen que, tal vez, superar estos obstáculos que se presentan con las largas y las que hacen los que no cumplen con este requisito. ¿Con cuánto personal se cuenta para estos diferentes puntos en todo el país? En el caso del comando de la dirección departamental, tengo tres efectivos por punto y las cuatro brigadas móviles o equipos móviles, que están conformados cada uno también por tres efectivos. Perfecto. Una vez más, por favor, si podríamos reiterar los horarios de atención para que la población también lo tome en cuenta, ya que en estos últimos días se ha estado registrando largas filas, porque muchas veces esperamos hasta el último momento para realizar la inspección técnica vehicular. Es algo importante que usted debe realizar, debe tener, para que no incurran estas multas en estas sanciones a través de estos operativos de control que estarán iniciando el 9 de diciembre, que estamos a semanas nada más. Exacto. A partir de ayer son solamente 17 días, ¿no? Los horarios, les repito, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas de manera continua y los sábados de 8 de la mañana a 15 horas. ¿Se espera poder llegar al 90% de los motorizados? Esperamos que sí, toda vez de que hemos sido amplios para poder viabilizar estos 17 días más que nos permitan llegar a los objetivos. Obviamente que ello también depende del compromiso y el cumplimiento de la norma de los ciudadanos para hacer la inspección técnica vehicular. A comparación de pasadas gestiones, ¿se ha logrado abarcar más vehículos, parque automotor? Todavía no hemos hecho la evaluación final, pero una vez que tengamos, obviamente que les vamos a nosotros proporcionar información correspondiente. Y sin duda lo estaremos aguardando para que se conozcan todos estos importantes detalles. Una vez más lo reiteramos, tiene tiempo hasta el 8 de diciembre, no espere a los últimos días, evite hacer estas largas filas, tiene que aproximarse para que usted también pueda obtener este registro de control y de esta manera que no incurra en las multas, en estas sanciones, los cuales estarán iniciando el próximo 9 de diciembre. Muchísimas gracias, coronel. A ustedes y al canal, sobre todo, por el espacio que nos brinda. Le agradezco. Lo estaremos aguardando a partir del 9 de diciembre en adelante para informar de qué manera se está procediendo con estos operativos, cuántos son los vehículos en los cuales no se ha realizado la inspección técnica vehicular, entre varios aspectos que es importante que el ciudadano también conozca. Con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Igualmente, buen día.